A pesar de que el pasado 3 de abril se anunció su entrada en operación, fue hasta este lunes 13 de julio cuando por fin abrió sus puertas al hospital Insabi COVID-19 en Coatzacoalcos, antes materno infantil, ubicado en la avenida José L. Marroy frente al fraccionamiento Porto Esmeralda en el puerto de Coatzacoalcos. Sin embargo, solo cuenta con 20 camas de atención dando prioridad a pacientes en recuperación. El teniente coronel José Manuel Becerra Mata, quien estará a cargo de la operación del nosocomio, señaló que fungirán como apoyo los hospitales que desde hace más de tres meses operan en Coatzacoalcos y municipios de la región, toda vez que aún no cuentan con área de terapia intensiva para pacientes graves. Siempre tengan presente que la Secretaría de Defensa Nacional a través de este hospital les brindará la atención médica oportuna o en su momento se canalizará donde se tenga que canalizar. Esta es una opción adecuada, son 20 camas de hospitalización que servirán para coadyuvar al esfuerzo que lleva a cabo toda el área hospitalaria de este lugar. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, es garantía que el personal que asista a este hospital o sea encamado o que le brinde la atención va a ser de la mejor manera. Como sabemos, la situación nacional es difícil, hay equipos, hay instrumentos, aparatos que son difíciles de conseguir y en ciertas regiones aún más son más difíciles de poderlos adquirir. Sin embargo, con base al esfuerzo de los tres niveles del gobierno, se logró esta iniciativa de coadyuvar ya a la brevedad con los demás hospitales de la región. Fue el pasado 28 de mayo cuando el Congreso del Estado autorizó la reconversión del Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos a Hospital COVID, el cual consta en el oficio 86-2020 solicitado por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez. Tras cubrir las necesidades como faltas de luz y agua, desde hoy en nuestro comio brindará atención a todas las personas que lo requieran. El mayor médico cirujano, Marco Antonio Gallaga Rojas, estará a cargo del área médica y administrativa del Hospital COVID y aseguró que el personal cuenta con toda la capacidad para atender a las personas sin problema alguno. Mi función son diversos aspectos que cubre tanto el área médica como parte del área administrativa. Tengan la confianza de que contamos con el personal altamente capacitado para atender ante esta pandemia, pues siempre dando lo mejor de nosotros en pro y beneficio de la población de Coatzacoalcos. Ahorita contamos con 20 camas de hospitalización, coadyuvando con los tres niveles de gobierno y con los hospitales de aquí, vamos a atender pacientes hospitalizados COVID. El paciente puede acceder a todos los servicios desde insumos médicos, medicamentos, material de curaciones, contamos con todo lo necesario. No se puede negar la atención a ningún paciente, entonces está habilitado el área de triage en el cual se va a clasificar al paciente y de acuerdo a su gravedad se va a hospitalizar o se va a mandar a casa de acuerdo a las indicaciones. A través del triage se valorará a las personas que lleguen por cuenta propia en busca de atención médica y de esta manera ser precisos en su tratamiento. Toda la información que se proporcione será de manera virtual para proteger a los familiares.